Está la magia de China acá. China está con nosotros. Sí, sí. Se sienten unos privilegiados todos los que fueron sus sobrinas, sus sobrinos y nietos. Así lo sienten. ¿Vos sentís que acá en Uruguay la valoramos tanto como, por ejemplo, en Argentina? Yo pienso que no. ¿O nos faltó un poco? No, yo pienso que no. Y lo dije más temprano. Hubo un núcleo de crítica dura que le daba bastante palo. Como que había... ¿no? Como que... Siempre la actriz de comedia, que fue lo que ella más... Llegó adelante. Más, claro, lo que más le dio, si querés, notoriedad, en Uruguay eso siempre se le da un poco para atrás. Estaba como desvalorizado. Estaba más desvalorizado. Bueno, de hecho, incluso hasta los premios Florencios demoraron mucho tiempo empezar a premiar a los actores de comedia. Y eso que China había sido alumna de Margarita Girgu, ¿no? Y allí en la comedia compartió con todos los popes de la comedia y ella también tuvo un papel como... Pero quizá también ha sido el que se haya ido de Uruguay, tampoco haber ayudado mucho. Quizá su origen aristocrático tampoco lo ayudó mucho para que la valoraran tanto. Claro. No sé, hubo mucha... Yo creo que Buenos Aires le abrió las puertas de otra manera. Absolutamente de una manera mucho más franca y unánimemente querida ya. Pero los argentinos son muy así con sus actores. Bueno, pasa con muchos artistas, ¿no? Que no son profetas en su tierra y que una vez que triunfamos van afuera es como que acá recién, ¿no? Prestamos atención. Exacto. Yo creo que tampoco hemos estudiado a China absolutamente a fondo como eso, como traductora, como directora. O sea, sí tenemos más clara la parte de ella como actriz. Pero me parece que hay otras facetas de ella que han quedado un poquito más relegadas porque... Porque, bueno, era muy grande todo lo otro, la fama. Me parece que es un día del patrimonio que va a dar mucha alegría y mucho movimiento a muchos lugares. Me da la sensación. Ya hay indicios que en Maldonado, una charla que dio Parciavale, que tengo entendido que estuvo espléndido, muy lúcido y muy bien. Todo eso va ayudando a que se... Revalorice. Se revalorice a ella. Y que no es menor también que es... No hay tantos días del patrimonio dedicados a la mujer. Permítanme que me... Sí. Porque estuvo Amalia de la Vega en el año 2019 y en otra oportunidad fue, se hizo tres juntas que fueron Marta Agularte, Lágrima Ríos y Rosa Luna, ¿no? Como en un solo día del patrimonio. Pero bueno, no deja ser menor que hoy ha tocado una mujer. Y también más cercana en el tiempo, que todavía hay gente como Estela Medina, Juan Jones, que están vivos y son de su generación. Claro. Mario Morgan no tiene la edad de China, pero está muy bien en actividad. Y eso también ayuda a que la tengamos más cerca. Adela, para cerrar entonces las actividades en el Sodre, horarios y... Hoy, 6 de la tarde, un conversatorio que es de entrada libre. Todavía quedan unas entradas aquí por el auditorio a retirarlas o por Ticantel, pero es de entrada gratis. Y después todo el fin de semana, bueno, va a estar la muestra en ANIP, allí en Sarandí Misiones, y va a quedar por varios meses. Pero después el Sodre va a estar por muchos lados, va a estar en, no ya en China, pero sí en el Museo Fernando García. Si entra en nuestras páginas, van a ver en toda la actividad que vamos a hacer, en la Casa de Baeza, en la Casa del Partido Nacional. Va a estar también alguna agrupación del Sol, ya sea las escuelas, la orquesta juvenil. Vamos a estar con mucha actividad. Y el Coro Nacional, y bueno, cantidad de cosas que están sucediendo estos días. Pero bueno, lo central es hoy y el fin de semana con, como decía Paz, también el Museo Zorrilla, los museos de alguna manera. Y el cierre es en Maldonado. Y acuérdense que ahí ya se anuncia la figura del año que viene. Así que estamos todos muy intrigados a ver quién será la figura del año próximo. Buenísimo. Y el tipo va a ayudar, por suerte, va a estar linda el fin de semana. Gracias, Adela. Gracias. Por la invitación, un placer. Vamos a la pausa.